Y por último también nos parece importante decir que tiene que haber una asistencia no solamente de recursos materiales sino de la situación más emocional de las familias. Hay familias que cada vez que llueve, en especial las que viven en el Bloque de los Santos y en el Padre Varela, empiezan a angustiarse mucho, no tienen una contención de ningún tipo y la contención que surge son o de familias vecinas o de amigos o de organizaciones que están en ese momento apoyando, además de levantar las cosas, apoyando en lo emocional, en esta situación de angustiarse porque ven que de la promesa de hace casi tres años la gobernadora Vidal cuando vino a inaugurar las 30 primeras viviendas para relocalizados y que prometió un plan integral, de esas obras no vieron absolutamente nada. Entonces el riesgo que siempre sentimos es el mismo que el de 2015, de la última gran inundación. Sí, nos parece que es importante destacar que ayer logramos reunir a sectores del Ejecutivo, del Legislativo, tanto del oficialismo como de la oposición y esta propuesta de intervención nueva ampliando este marco protocolar lo que permite también es poner un poco por delante las prioridades en este momento. Para nosotros la prioridad sustancial tiene que ver con cómo están atravesando los vecinos de nuestra ciudad esta situación. La prioridad es que todas las fuerzas políticas, sociales, gremiales, culturales, deportivas de nuestra ciudad se pongan al servicio de que nuestros vecinos estén mejor y esta ampliación protocolar, esta idea que logramos de abrir centros intermedios con los vecinos permite justamente estar pegado, como decían las compañeras, a la necesidad de nuestros vecinos, que es lo que piensan los vecinos comunes, digamos, ¿no? La distancia que a veces establece entre quienes tienen jerarquía institucional o política, atrapado un poco en las redes de esa forma específica de pensar la realidad, nos distancia o distancia de esos sectores de la necesidad de nuestros vecinos y la verdad que los niveles de solidaridad que en todas las inundaciones se dio hacia atrás, en realidad también solicitan una madurez mayor, digamos, ¿no? Una madurez mayor del Estado y una madurez mayor de las organizaciones y creemos que este paso que se ha dado, que es ampliar el protocolo, que es lograr una intervención común entre el Poder Ejecutivo, que es quien conduce los resortes del Estado y el conjunto de organizaciones de la sociedad civil o sectores políticos en una intervención común, logra dejar de lado las mezquindades propias de sacar cálculo de cómo se asiste a nuestros vecinos. Entonces, para nosotros la verdad que es un salto cualitativo, es la primera vez que logramos articular a todos esos sectores en Luján en pos de mejorar o en pos de que sea un poco menos peor la realidad que aquejan a las familias y la verdad que creemos que, en principio hoy lo reconocían las autoridades municipales, es de hecho estar transformando ese protocolo de intervención para poder desde ahí también sentar un precedente en función de otras posibles calamidades que podamos vivir. Entonces creemos que es un resultado muy positivo el que hemos tenido como iniciativa de distintas organizaciones políticas y gremiales. Nos parece importante el punto donde llegamos y a partir de ahora mismo de la tarde se van a abrir casi una decena de nuevos centros de atención intermedia que estarán co-coordinados entre autoridades institucionales y referentes, referentas de las distintas organizaciones de la sociedad civil. ¡Gracias!